Desde el área de niñez, adolescencia y familia en la municipalidad, estamos organizando un ciclo de charlas. Básicamente ahora estamos con la capacitación sobre TEA, que es el trastorno del espectro autista, que básicamente empezó como una iniciativa para capacitar a las docentes y personal no docentes de los CEOS, los CDIF y los CAE del departamento, porque entendemos que los CEOS son los primeros lugares en donde están los niños y las niñas desde muy temprana edad y pasan muchas horas ahí dentro de esos centros educativos. Entonces la idea era esto de capacitar a las CEOS y al personal no docente para que por ahí puedan detectar algunas conductas en niños y niñas que por ahí llamen la atención y bueno, básicamente para que se visibilice este tema de, digamos, del trastorno del espectro autista, que por ahí hay muchos mitos alrededor de este trastorno. Entonces, bueno, básicamente la idea es capacitarlas a las CEOS para que sepan y tengan herramientas y puedan conocer un poco más a fondo lo que es el trastorno del espectro autista. En esta primera etapa, ¿cuántas personas fueron capacitadas? Mira, Flor, ya hemos capacitado todo el personal de CEOS, CDIF y CAE del departamento de Tupungato, que son alrededor de 41 docentes, entre docentes y personal no docentes, son 41 personas que hemos capacitado hasta ahora. Hoy día estamos terminando con una segunda etapa de capacitar al personal docente del Jardín Exclusivo Sol de Tupungato. Ha pedido, esta capacitación se dice, en realidad ha pedido de la docente Marcela Granizo, que es la vicerectora del Jardín Exclusivo Sol de Tupungato. Ella veía también necesario que se pudiera capacitar también a las docentes sobre este tema. Así que, bueno, estamos en eso ahora. Nos quedan unas dos clases para terminar con este jardincito acá del departamento. Coordinadora, ¿cuál es la metodología que se utiliza? ¿Cómo realizan las reuniones? Mira, Flor, ahora, bueno, teniendo en cuenta el tema este de la pandemia, no podemos reunirnos presencialmente, que sería lo más ideal, porque en realidad siempre las capacitaciones y todo el encuentro cara a cara con la persona es mucho más rico, más productivo, pero bueno, lamentablemente lo tenemos que hacer por una plataforma online y se conectan, hacemos como grupos con los docentes porque son grupos limitados de más de 15 participantes porque es más fácil y es un poquito más productivo por ahí la interacción. Entonces dividimos grupos y nos comunicamos a través de esa plataforma. Los días martes y los días jueves hacemos capacitaciones con los grupos de docentes. Después que termina la capacitación online, virtual, que ellas también pueden presentarnos sus dudas, nosotros obviamente respondemos a las dudas que ellas tengan, se hace como interactivo esta charla, este taller y después se les envía por correo el material que hemos trabajado en estos talleres, en estas capacitaciones a todas las docentes y personal no docente que lo necesiten. Además de acompañar y ser parte, por supuesto, de la capacitación como coordinadora, ¿quién más por parte del municipio es la encargada de estar al frente de este curso? En este curso, aparte, bueno, yo soy la coordinadora, pero está Antonella Londey, que ella es la que dicta el curso, que ella es la psicóloga del área, así que bueno, está el curso encargado de ella, o sea, ella es la que capacita a las docentes y personal no docente de las instituciones. Como es del municipio, la verdad no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. La idea es que se puede organizarse, en realidad siempre nos trabajamos con jardines, primera infancia, porque es como, la idea es detectar cuanto antes el trastorno, niños que puedan llegar a tener el trastorno, entonces la idea es que siempre sean jardines, ¿sí? Bueno, jardines maternales ya hemos trabajado y jardines de otras escuelas. Nos pueden pedir la capacitación acercándose, comunicándose con el área de Niñas, Adolescencia y Familia, o bueno, con la Dirección de Desarrollo Social. Y se organiza el taller para la escuela que lo necesite. Vimos como muy importante este del TEA, la verdad, porque la licenciada Antonia Londé es capacitada en la temática, y bueno, surgió como empezar con el taller con este tema de TEA, que nos parece muy importante visibilizar este trastorno, porque hay muchos mitos, como te mencionaba recién, entonces nos pareció muy importante, ya que muchas docentes se encuentran con niños con TEA y no saben a veces reconocer los signos de alerta, y a veces también inclusive ayudar a los padres a que puedan llevar y consultar a tiempo sobre este trastorno que a partir de los tres años se detecta, antes de los tres años se detecta, tiene como un 80% de mejoría de los síntomas que pueden tener un niño o niña con este trastorno. Y vamos a seguir haciendo otras capacitaciones, otros talleres. Siempre hemos hecho una especie de encuesta con las docentes de los jardines para que ellas nos sugieran que otras temáticas les gustaría que desde el área las podamos capacitar. La idea es seguir capacitando a pedido de las docentes que ellas requieran y vean importante en qué temas las podemos ayudar y capacitar. ¡Gracias! ¡Gracias!